Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Ruego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo lo aprendí de ti Y que aguantar menos amarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía extrañarte tanto ni desbaratarme y se secara en mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí No, yo sabía quién podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Todo lo aprendí de ti Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras allomantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Haciendo mucho daño Haciendo mucho daño Ay, ay, ay Yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de pisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel Dibujas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, 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 ay Yo me voy a refugiar a no asiste tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta a los brazos de pisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh, yeah Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Y no te lo que me salta a los brazos de pisa Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma Tú eres toda mi verdad, tú eres toda mi verdad La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo mi nombre otra vez ¿Por qué te extrañas? Dice que el noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre va escrito en mi piel Y esa madrugada, te sigo esperando otra vez Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón No me quedo callado No soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un rio Cuando menos te lo esperas cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te mío Y te lo digo a los gritos y te ríes si me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido y sospechas cuando te nombré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rido, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rido, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo No me detengo Pase lo que pase seguiré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino Una señal del destino Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido No me doy por vencido Gracias a mi vida que está lejos Y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste Tú lo lograste con herirme Y lastimarme Convertirme En no sé qué Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme En lastimarme Convertirme En no sé qué Me atrapaste Y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz Es que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Y ahora Has alimentado Estoy solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Quédate la nada Me muero de frío Ay cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir No hay nada que fingir Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensarlo El tiempo me robó El aliento ¿Qué será de mí Si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quédate la nada Me muero de frío Ay cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo No se me escapa el aire No se me escapa el aire Corazón vacío Hay tanto que inventar Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti 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 Voyienna Mi arca Mi corazón Mi acorriado Mi corazón Mi corazón Mi corazón Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más va a perder? Si te llevas de todo mi fe Que no dejaría Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Y mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más va a perder? Si te llevas de todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más va a perder? ¿Y qué más va a perder? Si te llevas de todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más va a perder? Si te llevas de todo mi fe Que no dejaría Que no dejaría Que no dejaría Desde que llegaste a vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste a vida Hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro, una canción Que me arruya como el viento Yo soy la más afortunada Me ha tocado ser Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida Y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición Qué bendición Me despierto agradecida Me despierto agradecida Con tu aire yo respiro Tu sueño y tu sueño Tu sueño y el mío Por ti Todo es amor por ti Todo es amor por ti Mi corazón abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Llegaste tú ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? ¿Y que antes de apagar la luz ya nada me decías? ¿Que aquel amor se te escapó que había llegado el día? Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me sentí momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí? Y cuando no había tiempo ¿Por qué no pude comprender Y cuando regresé a perderte Lo que hasta ahora entiendo Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Te dejé para luego Este maldito héroe Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me sentí momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte Y encerré mi mundo Y no pudiste detenerte Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Fue como fue Me robaste el alma, me tuviste a tus pies, te amé Me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel, lo sé Si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa el final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposte el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada ni me toca perder Tal vez Si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa el final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad Y baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposte el corazón Y tantas palabras y tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error No 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 Si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad Amiga mía, lo sé Solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que Te les abrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, un gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par, escucharle, nombrarle Ay amiga mía, lo sé, y él también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para hacerte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni es sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga No, 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 no Amiga mía mía Amiga mía, no, no Amiga mía, no, no Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo si me ha preguntado Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada Porque no sé, pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto, ya ves solo hay nada Yo ya no puedo, ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no No, 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 no ¡Gracias! Así fue Vivirán tus recuerdos Como un simple aguacero de estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tinta intereble, como mancha de acero, no se olvida el idioma, cuando dos hacen amor, me tosten tus mejillas, como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero, me quedé en tus pupilas, mi piel, y hago cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, y me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida. Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel, algún idiota que quieres convencer, que tú y yo somos pasados. Ya me enteré, que soy la mala, y todo el mundo te cree, que estás mejor, dice que ya no me ves, más feliz con otro lado. ¿A quién piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad? Olvídate de ese perdedor, y repíteme que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mío y solo mío amor. Despídete de ese perdedor, que imagina que ya no existo yo, Deja claro que, aunque intente, no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Regresarás, estoy segura de que regresarás, Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad? Olvídate de ese perdedor, y repíteme que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mío y solo mío amor. Y despídete de ese perdedor, que imagina que ya no existo yo, Deja claro que, aunque intente, no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Todo comienza muy bien, tú me llamas y contesto, Que me extrañas y concuerdo, que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver, y mis planes los cancelo, Que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto. Y luego casi todo es felicidad, Hasta que me presentas como amigo y yo, Me callo mejor, aunque quisiera gritar, que no. Que los amigos no se besan en la boca, Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana, Los amigos no se deben de adormir en la misma cama, Que los amigos no se conocen todo el cuerpo, Por eso anda, te invento otra palabra, No te creo, amigos no, por favor. Amigos no, por favor. Porque los amigos no se hacen el amor. Y entonces te gusta fue la última vez, Que nos veremos, No me merezco ser de nadie, Su juguete, Su pasatiempo, Pero algo pasa cuando vuelves a llamar, Y salimos de nuevo, Y salimos de nuevo, Todo es tan perfecto, Hasta ese momento, En que me vuelves a presentar, Que los amigos no se besan en la boca, Los amigos no se extrañan todo el día, Gente loca, Los amigos no se llaman a las dos de la mañana, Los amigos no se deben de adormir en la misma cama, Que los amigos no se conocen todo el cuerpo, Por eso anda, Te invento otra palabra, No te creo, Amigos no, Por favor, Amigos no, Por favor, Porque los amigos no se hacen el amor, Porque los amigos no se hacen el amor, Te pido de rodillas, En una no te fallas, Alumbraré la noche, A ese corazón, Desilusionado, A veces maltratado, No te perdonaré, No te perdonaré, Si me dejas solo, Con los sentimientos, Que pasan como el viento, Y lo revuelven todo, Y me vuelven loco, 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 Por besar tus labios, Sin que quede nada por dentro de mí, Diciéndotelo todo, Y yo, No te perdonaré, Si me dejas por dentro, Con este dolor, No te perdonaré, Si me vuelves loco, Loco por tu amor, Te pido de rodillas, Que al llegar la aurora, No dejes ir el llanto, De una luna rota, Por tantas promesas, Que me vuelven loco, Loco, Por besar tus labios, Sin que quede nada por dentro de mí, Diciéndotelo todo, Y yo, No te perdonaré, Si me dejas por dentro, Con este dolor, No te perdonaré, Si me vuelves loco, Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Nunca no te vayas No te perdonaré No puede haber ¿Dónde la encontraría Otra mujer? Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Conmigo Tal que el ritmo Desgracia semejante No puede haber Si no existe Si no existe Si no existe Me la inventaré Parece claro Que aún estoy envenenado Envenenado De ti Es la cosa Más Preocupante Y me faltan cada noche Todas tus manías Todas tus manías Aunque más enormes Eran si las mías Y me faltan tus miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionadas Donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Era tu amor Parece claro Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Oh yeah Parece claro Que aún estoy envenenado Envenenado De ti Es la cosa Nada más Nada más Preocupante Evidentemente Preocupante No Otra mujer No creo F rencontre Ya des tiempo sin piedad y en silencio Bésame, frena el tiempo y haz crecer lo que siento Bésame, como si el mundo se acabara después Bésame, y besa a besa con el cielo al revés Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Bésame Siénteme con el viento Mientras yo muero lento Bésame, sin motivo Y esta vez, y siempre, siempre conmigo Bésame, como si el mundo se acabara después Bésame, y besa a besa con el cielo al revés Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Bésame Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Dámete un solo motivo y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más es ceroso Te nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuidar Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó en tanto y lo perdí De la costa ¡Viva, mami! 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 Sé que te encanta Que te hablen bonito Que cumplan tus caprichitos Que te saquen a pasear Ego sentista La primera de la lista Esa que se siente artista Le gusta conmigo jugar Unos tragos Luego nos enamoramos En cuerpo nos entregamos No puedo parar Beso a beso Tú dices yo quiero, quiero Y yo te detengo Es peligroso avanzar Si la sociedad no apruebe Este amor clandestino Parece que el destino No se puso en mi lugar Pero el sabor de tu boca ¿Quién me lo va a quitar? Beso a beso Tú dices yo quiero, quiero Y yo te detengo Es peligroso avanzar Pero me da las ganas Me meto en tu alma blanca Ardemos ojos en llamas Vamos a explotar Vamos a explotar Vamos a explotar Unos tragos Luego nos enamoramos En cuerpo nos entregamos No puedo parar Pero me da las ganas Me meto en tu alma blanca Ardemos ojos en llamas Vamos a explotar Música 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 Ya lo sé, qué extraño es Verte aquí, verte otra vez Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar A quien quiero mentirle Porque quiero fingir Que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado Y del alma y la mente te borré A quien quiero mentirle Porque quiero fingir Que te olvidé Trato de convencerme Que no existe un amor Tan profundo y quieras tener Ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Y era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti Yo sin ti volví a nacer A quien quiero mentirle Porque quiero fingir Que te olvidé Porque Trato de convencerme Trato de convencerme Y convencerme que no hiciste un amor tan profundo y quedaste en el ayer. Yo trato de olvidarte, yo de verdad lo intento, pero no lo consigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.